Así, tras la cultura, pasamos a hablar de deportes. Tafaya ha acogido este pasado fin de semana una charla sobre la seguridad en la montaña. Medio centena de personas acudió el pasado viernes al Salón de Actos de la Casa de Cultura de Tafaya para empaparse los conocimientos que Ñigo Ayón tiene respecto a la seguridad en montaña. Este joven ponente es monitor de escalada y alta montaña en la Escuela Aragonesa de Montañismo y practica asiduamente el alpinismo, la escalada, la BTT y el barranquismo. Todas estas experiencias sirvieron a Ayón para enseñar a los presentes los riesgos implícitos de la montaña y las formas y técnicas más adecuadas para prevenirlos. Una charla en la que está Aragones imitaba la reflexión, ya que los riesgos también los ponemos nosotros. No es lo que hay en el monte, es lo que hago yo cuando voy al monte. Lo que hacemos nosotros cuando vamos al monte. Porque algunos de nosotros tenemos enfermedades o tenemos lesiones. ¿Sí? Y hay uno que está mal del corazón. Hay otro que, como yo, que tiene el tobillo izquierdo hecho trizas. ¿Vale? Hay otro que... no lo sé. Y con esas enfermedades tenemos que contar. Tenemos que contar nosotros, tenemos que contar si vamos con un grupo. ¿Vale? El acto fue organizado por los cruz de montaña de la ciudad de Zidacoalais y Tincrete, en colaboración con la consultoría integral de actividades de la naturaleza A.D. Monten y el propio consistorio Tafayet.